Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te apetece tomar algo? Un bitter. Muy bien. Muy bien. Oye, por cierto. ¿Sabes algo de Hanna? No. Ya. Lo que tengo entendido está muy contenta allí en Marana. Pues me alegro. Pero no voy a hablar de Hanna contigo. No me apetece. Está bien. Está bien. No te preocupes. Hola Quintero. Bea, qué sorpresa. ¿Te apetece tomar algo? Eh, sí Quintero, ponme una tónica sin hielo, por favor. ¿Una tónica? Sí. Vengo con el tiempo justo así que si podemos ir al grano te lo agradezco. Sí, bueno. Vengo de buen rollo, ¿eh? Muy bien. Pues nada. Eh... ¿tú dirás? Supongo que sabrás que... que tu amigo Manuel es un experto en alunizajes, ¿no? Eh... no sé quién es Manuel. El chico con el que estabas hablando ayer. Mmm... Que tú dices Lolo. Sí, es un colega. Nos conocemos desde el instituto. Y creo que no es alunicero, si no yo lo sabría. No te hagas la tonta Bea. Sabes perfectamente a lo que se dedica. Lidia, he venido aquí a hablar contigo para que me digas qué quieres, no para hablar sobre mi colega. Sí. Vale. Eh... Mira, yo creo que eres buena chica. Pero que no has tenido mucha suerte. ¿En serio? Yo creo que sí. Yo me siento muy afortunada, la verdad. No, no. Yo creo que no. Creo que no has tenido suerte porque creo que no has crecido en el ambiente adecuado. ¿Perdón? O sea, ¿tú qué sabes? ¿En qué ambiente me he criado? ¿Cómo ha sido mi infancia? Eh... No tienes ni idea. Que no quiero discutir. Solo quería decirte que... Que... Podrías tener otro tipo de vida si... Si te alejas... De gente como... Como... Tu amigo Lolo o... O Eva. Guau. Guau. Es que me estalla la cabeza. No tienes filtro tú. O sea... Tú querías que yo viniera aquí a hablar contigo, básicamente para sugerirme que yo me aleje de mi hermana. ¿Es esto? Sí. Y de cualquier otra mala influencia. Sí. 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 Porque... Eh... ¿Porque qué? Porque... Eh... 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 Bea... Eh... Guau Lidia. Como te cuesta hablar. Me voy a ir, ¿vale? Adiós. Bea, ¿te ha pasado todo bien? Todo bien, gracias. ¿Seguro? Quintero, te estoy diciendo que sí. Esta tía está loca y me quiero largar. ¿Se puede saber dónde vas tan deprisa? ¿Falta algo? No, 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 no. Está todo bien. Incluso habéis dejado algo de propina pero no sé si será suficiente para pagar el vaso que acabas de robar. Yo no he robado nada. Bueno, lo que yo he visto es que has cogido un vaso que no te pertenece y te lo acabas de meter en el bolso. Yo diría que eso es un robo, ¿no? Sobre todo porque no me has pedido permiso. Quintero, soy policía. Quintero, soy policía. Podríamos cambiar el verbo robar por incautar una prueba. ¿Una prueba? Ya. ¿Tienes alguna orden judicial? Porque si no es así, por el simple hecho de que seas policía y tengas una placa, no tienes derecho a hacer lo que a ti te dé la gana. A llevarte algo que no te pertenece, de un local que es mío y sin mi permiso. ¿No crees? ¿Me puedes enseñar esa orden judicial? No la tienes, ¿no? Pues entonces me puedes devolver el vaso. ¿Se puede saber a qué viene todo esto? Es ir trabajando, no tengo por qué darte explicaciones. Bueno, no sé si a un juez le gustaría mucho que una simple policía fuese por ahí haciendo lo que le da la gana y robando o incautándose de pruebas sin su permiso o sin ninguna orden judicial. No voy a discutir contigo de lo que puedo o no puedo hacer. No, yo tampoco tengo muchas ganas de discutir, ¿sabes? Pero como comprenderás, llamaré al comisario Bremont para ponerlo en antecedentes y pedirle explicaciones. No vaya a ser que estés haciendo demasiadas cosas por tu cuenta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.